Por dos días, los senadores demócratas han luchado para atraer testigos en el juicio político contra Donald Trump. Pero estas sesiones terminaron positivamente para Trump. Los líderes republicanos mantienen una mayoría en el Senado, pero eso no es suficiente y cuatro senadores republicanos se han puesto del lado de los demócratas. Eso significaría que los testigos, como el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, podría testificar acerca de las acciones de Trump. Él dice que hubo presión sobre Ucrania para investigar por corrupción a Joe Biden y a su hijo. Pero Lemar Alexander, un republicano moderado, ya ha decidido que va a votar por su partido, diciendo que las acciones de Trump no son suficientes para llevarlo a juicio, minando la esperanza de los demócratas. Susan Collins dice que ella votará por los demócratas. La senadora Lisa Murkoski quiere tiempo para decidir. Creo que es importante tener una declaración bien pensada, así que en eso estoy trabajando. Pero incluso si Murkoski y el senador Mitt Romney votaran a favor de los testigos, los demócratas y republicanos podrían estar 50-50, un empate que el presidente de la Corte Suprema podría definir. Si no lo hace, el juicio político contra Trump podría terminar rápidamente. Haciendo campaña en Iowa, el presidente de Estados Unidos parecía confiado. Muchas veces acusan a su presidente. Ahora eso no va a funcionar. Miren, solo miren. Los demócratas necesitan dos tercios de los senadores para enjuiciar al presidente, y eso es bastante improbable. Pero estirar el caso podría dañar políticamente a Trump, que es candidato a un segundo mandato.